Gracias. Hoy, pues, celebramos la entrega del vigésimo cuarto premio Ateneo José Román de Algeciras. Este premio empezó con el siglo, del año 2000, fue una idea de la directiva de entonces, por entonces era presidente José Luis Rodríguez Malea, y ese año le entregamos el primer premio a José Luis Romero Caramé, este experto en la obra de Lorca, abogado, y que hizo tantas cosas por agrecidas, como el diario Orlando del Casino, por ejemplo, que fue nuestro primer premiado, y desde entonces, pues, hemos mantenido todos los años la entrega de nuestro premio, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, hemos seguido fieles a nuestra cita, y aquí estamos. Yo, pues, en primer lugar, darme la bienvenida a algunos premios Ateneo, que tenemos en la sala, a Manolo Tapia, a Eduardo Serre Barona, también tenemos personas que han rozado, dado el poste, varias veces, como Palombo Fernández Román, dos veces finalistas, pero que, bueno, que, que ahí está todos los años su nombre, y algún día, pues, se lo llevará, espero que pronto. También tenemos personas que han ganado otros premios de Ateneo, como el premio Tobalina, tenemos aquí a Rosario Pérez, al propio Manolo Tapia, que ha ganado los dos premios de Ateneo. Ya, ya te ha servido un, antes ha obstetado todo el récord en solitario, pero el Pérez ya, ya ha igualado, ya el Pérez tiene los dos premios también como tú, el premio Ateneo y el premio Tobalina. Bueno, pues, la filosofía de este premio, como sabéis, lo que estáis aquí de Ateneo, aquí está nuestra vicepresidenta, nuestra amiga Julia Jiménez Caravaggio, tenemos a Pepe Salguero, tenemos a Carmen Sánchez, tenemos a Evi y a Juanjo, tenemos a muchos libros de Ateneo, tenemos a premios, no premios, sino socios de honor de Ateneo, como Manolo Báez, como Juan Moya, que también ha sido importante en nuestra institución, y tenemos también, pues, representación política, mis compañeros del Partido Socialista, Lucía Raval, Fernando Silva, Rosario Pérez, y la verdad que estamos contentos de celebrar este acto. Es la primera vez que se celebra en noviembre, siempre lo hacemos en diciembre, pero este año, como teníamos overbooking, porque en diciembre tenemos el premio Tobalina a Carmen Cabacho y el premio Rafa Viso a María de Grandi, pues ya las fechas están un poquito apretadas y como ya hemos tenido la teoría en el Reforma, que todavía están en los últimos retoques, pues hablé con el puerto y el puerto nos propuso hace ya varios meses la fecha del 3 de noviembre, antes de que los otros actos coincidieran con nosotros. Y para no coincidir con el acto de la ética fantástica y para, por petición también de Miguel Pinto, que ya no ha llegado tiempo, pues lo adelantamos un poco para que no se pisaran esos actos, pero luego han surgido otros muchos más. Como decía, pues la filosofía del premio Teneo es premiar toda una carrera en pos de la cultura y normalmente que esa carrera determinada en el pueblo de Algeciras, fuera o no algecineña, claro. Y ya son 24 largos años que han seguido, pues, pasando como la espuma, muchas veces como se dice, y yo quiero repasar, me gusta hacerlo en el principio de este acto, me gusta repasar, pues, a todos los premiados, porque ya son muchos. No lo voy a hacer cronológicamente, sino voy a ir acordándome de todo, pero no en el orden que le dimos el premio, porque tampoco tengo aquí el acto de ese fidelismo. Sí me acuerdo que, ya digo, José Romero Caramé, que ya ha fallecido, fue el primer premiado. Ahora estamos luchando, la familia de José Romero, junto conmigo y de otra gente, para sacar un par de libros inéditos que dejó José Luis, uno de comentarios sobre poemas de Lorca y otro de artículos periodísticos muy interesantes, y esperemos que salgan a la luz pronto. Segundo año fue Pepe Joya, fue profesor mío de literatura en el Instituto Isla Verde, una institución grandísima, en el mundo del teatro, sabéis que inauguró también la jornada de teatro del Instituto Isla Verde, y fue un hombre importantísimo, a mí me inculcó el amor por la literatura en sus clases, y la verdad que fue una persona muy importante para mí. Luego lo han ganado también gente que ya no están con nosotros, como Flores Galitano, que nos dejó con 99 años, a pocos meses de cumplir 100, que sabéis que Flores es un iceberg, la gente lo conoce como cantador, pero Flores era novelista, tiene un montón de novelas publicadas, y era también defensor de cantes antiguos que había rescatado, era poeta, era articulista, era una persona increíble, yo llegaba a su casa muchas mañanas y él con 97 o 98 años, era el que me cargaba las pilas, estaba esperándome ya con la máquina escribir electrónica, venga, vamos, para que seamos textos que él tenía por ahí y rescatarlos, y ahí estamos también, y tenemos algunos libros de Flores que tenemos que rescatar. También lo han ganado pintores de la talla de Antonio López Canales, que es el autor de nuestro logotipo, este premio, pues remeda nuestro logotipo, que es un velero, también con un pájaro, que simboliza un libro abierto y también un ave que huele abierta, y este velero que susta el mar. Luego, incluso la Federación de Ateneos de Andalucía, ese ave libro, pues también lo tiene, y yo creo que se inspiraron en nuestro logotipo sin duda. ¿Qué decir de Antonio López Canales? Un grandísimo artista, que como él dice, el premio Ateneos tiene cuatro hasta debajo del mar, porque un bar con el que transportaba un cuadro suyo se unió en una obra suya en el fondo del mar. Otro alumno pintor, Juan Jiménez Sahara, que le debemos también, pues, los retratos de los cuatro presidentes que por ahora hemos dirigido, hemos presidido el Ateneos, que están en nuestra sede. Un autor impresionante, Juan ya lleva tiempo retirado de la vida porque está bastante fastidiado, y yo lo echo muchísimo de menos. Eso de ir a su estudio con sus alumnos ahí por medio y pintando, la verdad que lo echo mucho de menos, presentábamos los libros de Fernández Mota en su estudio, era un caudal de luz, ¿no? Ese hombre. La gracia es cuando yo gané el premio al Javibe de poesía, pues él fue el anfitrión fenomenal, ¿no? Que él como socio del Javibe, pues nos atendió a Carmen y a mí extraordinariamente allí en la mesa de honor de los premiados y estuvo toda la tarde y noche pendiente de nosotros y la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Además que, como sabéis, catedrático, que tiene mucha vinculación con muchas artes y muchas ciencias, ¿no? También hemos premiado a gente que ha defendido el patrimonio, ¿no? Como, por ejemplo, el caso de Ángel Saez, que lo ganó el año pasado, que es decir, de él, ahora pues dirige con mano Saez a la revista Almoraima, el presidente, el director, mejor dicho, del Instituto de Estudios Pámbulos de Gil de Altaneño en tantos años, o por ejemplo, Manolo Tapia, que está por aquí, también siempre pues al frente del archivo y luego pues la colección de libros que ya, creo, va por el número 9 o 10 de la historia de Algeciras, que es una verdadera joya, ¿no? Que va a ser un legado impresionante y libros muy buscados en un futuro seguro. O Eduardo Cés de Barona, que es un gran defensor también de lo que es los artistas campos y libertariños, andaluces, españoles, hace un estudio pormenorizado en el Europa Sur, con esos artículos, también en su blog, miembro del Instituto de Estudios Pámbulos de Altaneño y un hombre sabio donde los haya, ¿no? O por ejemplo, Juan Ignacio de Vicente, claro, que siempre dijo que tengo una escrita clavada con él porque ha sido la única entrega de premios que no ha podido asistir, porque estuve enfermo esa tarde noche y no pude asistir, ¿no? Un defensor a ultranza de nuestro patrimonio. Y que también tiene mucha vinculación con nuestro premiado de hoy porque ha publicado también el libro de mi magenta y es una persona que yo admiro muchísimo. O por ejemplo, Miguel Vega. Miguel Vega, que es funcionario de cultura, que yo lo conozco desde los primeros tiempos de la revista Yaraví y que tiene una generación tan grande que siempre le digo, Miguel, cuando un libro tuyo, cuando me jubile ya lo sacaré. Es decir que siempre se dedica a la cultura de los demás y es el que es un gran autor, puesto que no se ha dado ni su primer libro siquiera y lo hará ya cuando tenga tiempo y esté jubilado. También he oído mujeres premiadas, dos solamente, pero esperemos que en ellos posteriores ya se vaya equilibrando, ¿no? La primera fue Juan Amari Moreno. Juan Amari Moreno, que la echaba muchísimo de menos. Raxoda, actriz también de radio, robutora de radio, actriz de doblaje, promotora de tantos espectáculos con su marido, bueno, quiero decir, de Juan Amari, que se venía de gira con nosotros con la revista Hercule y siempre terminaba recitando, sobre todo a Federico, que lo hacía increíble y hemos pasado muchas horas de radio y de tutoria y de recitales con Juan Amari. Marta Melotti, una segunda mujer premiada, ¿qué decir de Marta, no? Pues que desde su periplo con su galería de arte, que es en la ejecira, Rolón Madrid, los tiempos de Arco, la fundadora de Art Cultura y una mujer que sigue estando al pie del cañón día a día. Carlos Gómez de la Villanera, en el mundo de institutos de estudios con pueblo altareño, defensor también del patrimonio, de la historia. Ahora dirige también y preside la trocha y es una persona sabia, no solamente de su apellido, que es Carlos Gómez de la Villanera, sabio, sino también pues de trabajo diario y siempre al pie de la cultura. Hemos tenido también músicos como Chico Valdivia, excelente músico, productor de gente como la India, India Martínez, como la Úndara, como Diana Navarro, ha sacado gente para adelante y él fue un músico excelente, también vinculado al fútbol, con el himno de la Argecira y todo esto. También el mundo de la música, Emilio Herrera, que era un hombre orquesta, para mí era poeta, era dibujante, hizo una zarzuela con el nombre de Argecira que no llegó a estrenarse, era también arreglista de música de la propia Juan Amari Moreno, era un hombre encantador y que te regalaba también poemas cuando ibas por la calle, dibujos y presidente del casino de la Argecira muchos años y allí pues convirtió el casino en un foco de cultura inmenso. O por ejemplo, también hemos premiado a Patricia González, sobre todo en su periplo como director de aquello que se llamó las dos orillas, primero con la revista y también con su función de unir las dos orillas del estrecho con el cargo político-cultural que tenía, que propició muchos encuentros tanto en Marruecos como en Alecira, que premió por ejemplo a Pablo Fernández de Gomano, el peido de la barraca, un merecido, y que hizo una labor de recuperación del CEGEL también, por aquella época, importante la labor que hizo Patricio en ese periplo. Manuel Fernández Mota, uno de los primeros premiados, el patriarca de la poesía en Alecira, el director de la revista Bahía, del que tanto hemos bebido gente actual, poeta de ahora, y que tenía una cultura enorme. Yo me congratulo mucho de haber estado muy cerca de él mucho tiempo y acompañarlo en los últimos años de su vida intensamente. Bernardo Ayuso, profesor de literatura, catedrático de institutos, que tenía estudios filológicos impresionantes sobre obras importantes de la literatura española y que, igual que Manuel Tapia, por ejemplo, firmaba todos sus artículos de Europa Sur poniendo premio Ateneo del año suyo. Pues Bernardo Ayuso, siempre que entraba en el Ateneo, entraba en el casillo, decía Dejen paso al premio Ateneo de este año. Era algo entrellado de escucharlo, ¿no? Antonio de Remocha, gran defensor del patrimonio, investigador de la historia, pintor, que eso lo conoce de la gente, pero un excelente pintor también, que puso en el Ateneo y lo dio matalillado. O, por ejemplo, Juan José Tellez, ¿qué decir de él? Que ganó un premio ayer, donde ayer, de nuevo, que tenía un currículo impresionante y, por supuesto, el premio Ateneo no le podía faltar. Y creo que no me dejo a nadie. Eduardo José de Valones, ya lo hemos dicho. Están todos los 24 premiados. Solamente falta, pues, Lefonso Sena, que es un hombre de orquesta, otro de los hombres de orquesta que tenemos en Alecidas. Nuestro titular, que es José Román, como sabéis, era un hombre de orquesta. José Román era dibujante, era escultor, era imaginero, era ensayista, llegó ese torero, llegó ese goceador, y era un hombre, pues, que tenía muchísimas facetas, ¿no? También tenía muchos conocimientos, pues, incluso de cine. Hizo el primer libro sobre cine del campo de libertad y el segundo, que se recoge en la Biblioteca Nacional sobre cine, el segundo de toda España. Y tenía una obra inmensa, ¿no? Bueno, pues, nos gusta premiar a hombres orquestas. Y el que tengo a mi izquierda es un hombre orquesta. Que muchos lo conoceréis en su faceta de periodista. Otro lo conoceréis en su faceta de editor. Otro lo conoceréis en su faceta de fotógrafo. Tiene fotografía premiada, ¿no? El primer inmigrante, ¿no? Que nos, pues, sobrecogió a todo el mundo, ¿no? Cuando la hizo, cuando la pudimos ver en las páginas de Europa Sur. También es músico, ¿no? Eso lo sabe menos gente. A no ser que tenga el perfil de WhatsApp, lo que está dando la batería. También el perfil de WhatsApp, que está ahí. Editó, como sabéis, junto a su hijo de Imagenta, que ha sacado, pues, inmensidad de libros ya. Y ha sido una bendición para los autores locales que estábamos huérfanos de una editorial campo-libraltareña que se volcara con los autores campos-libraltareños, en una capacidad de trabajo espectacular, ¿no? Los podéis llamar el domingo por la tarde, el sábado por la mañana a las ocho, ¿no? Eso ya me di cuenta yo que a partir de las nueve, ya sí, no. Por la mañana temprano, eso, me di cuenta de que ya el horario de jubilado empezaba yo un poquito más tarde. Pero a partir de las nueve de la mañana hasta toda la madrugada, domingo, día de fiesta, lo que sea, cualquier duda de un libro que tenga el entremanos, él está dispuesto sin problema a cambiarte un prólogo, a cambiarte una portada o a echarle una revisión última a un libro o cualquier detalle de última hora que se le ha llegado el trintero, él lo arregla si le da tiempo todavía, ¿no? Entonces, el otro día el director de un periódico de aquí y de una radio también me preguntaba, ¿pero por qué a mí premiaron a Eiffel Fonson? Por eso, por todas sus facetas, ¿no? Y en todas las facetas brillantes. Y también me dejaba en el trintero la de docente, ¿no? Docente durante muchísimos años y todo eso en su conjunto hace que sea merecedor con creces del premio Ateneo. Y creo que hemos tardado muchísimo en concederlo. Veinticuatro ediciones nos lo merecería mucho antes, porque es que hay tanto talento en Algeciras, en tantos ámbitos de la cultura, que es difícil cada año decidir, ¿no? Este año los tres candidatos pues también lo tenemos complicado. Está María Quiroz, está Antonio Romera Chipi, que se lo merece también muchísimo. Y bueno, la verdad es que Juan Carlos también, del Cubo de la Música, Juan Carlos Ocaña, también hace unas labores espectaculares y lo tenemos complicadísimo para decidir el premio Ateneo 2024. Pero ya nos vamos a centrar en el premio Ateneo 2023 y siempre le pedimos al premiado que busque una persona que haga una pequeña semblanza de su figura, de su obra, de su persona. Y siempre pues los premiados eligen a alguien, colega suyo en su ámbito periodístico, literario, de historia, de lo que sea. Pero hoy pues nos sorprende con la presencia de Violeta, que es su nieta, que va a ser la presentadora del premiado de su abuelo. Así que le damos la palabra para que nos cuente, a ver qué nos quiere decir su abuelo. Gracias. La segunda subida profesional ha compaginado la enseñanza de las matemáticas con el periodismo. Desde 1975 fue corresponsal de Radio Nacional de España, en su ciudad natal. Más tarde añadió esa representación las de la agencia EFES y Diario de Cana. Fundó la emisora de FM Radio Tarifa, primero de forma experimental y privada, y luego, a petición del ayuntamiento, creó y dirigió la emisora municipal. En 1989, según el equipo fundador de Europa Sur, tercer periódico del grupo YOLI, donde desempeñó los cargos de redactor, jefe de sección de comarca y adjunto a la dirección sucesivamente. Ha firmado artículos y fotografías en varias revistas, y periódicos nacionales y extranjeros, sobre todo en el ámbito de inmigración irregular. Leó el periodismo archivo en 2005 y la docencia en 2011. Ese mismo año fundó la editorial Imagenda, que ha dado voz a multitud de escritores del campo de Hidratán y otros lugares de España, incluso del mundo, pues hay inmultores en Australia. En 1992 recibió el premio de Periodismo Ciudad de Tarifa. En 1995 fue condecorado por la CUN al mérito militante, con distintivo blanco, por su información en reportajes sobre temas de defensa. En 2002 recibió el premio Andalucía de Migraciones, modalidad de prensa. Es coautor del libro Literatura y Pateras. Y en 2010 firmó la novela, hecho tiene un reportaje. En 2012 publicó El Marchi y en 2017 Manolo Garrido, un cantador de pasta. Todas estas cosas ha tenido que siendo muy orgulloso de mi abuelo, pero lo que más me gusta de él son los ratos que pasan en su huerto, con demás de trucos de magia, con cartas o números. Me encanta ir a los bailes en los que él toca la batería con su hijo, en dirección prohibida. Me lo paso genial. Y a lo que aporto a los familiares, hace los mejores pinchitos del mundo. Y a lo que aporto a los familiares, hace los premios que han recibido. Te quiero mucho. Gracias. ¡Aplausos! 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 Esta no ha sido la mejor presentación posible que puede tener nuestro premiado de Orílde, Concecena. Bueno, pues llega el momento de entregarle este humilde premio que ya digo tiene la esencia de nuestro logotipo de Antonio López Canales y siempre me gusta acompañarme en la entrega de alguien que sea importante en la vida de nuestro premiado y me gustaría acompañar hoy el director de López Sur donde ha estado tanto tiempo y el esfuerzo trabajando para que entregamos el premio de este aplausos Bueno, también decir que está con nosotros Salva Puerto, vengo por un poquito más tarde que se encontró hace poco cuando termina hambre nuevo a Onda Cero y mi amigo Jorge del Águila que viene como siempre en sus maratonianas jornadas con su cámara cuesta aquí para cubrir el acto y ya le doy la palabra a Elifonso para que nos diga lo que él crea un menudo Bueno, a ver si puedo hablar porque este sería, ¿no? Cuando cuando Emilio me dijo que tenía que buscar a alguien que me presentara inmediatamente pensé que tenía que meterle un gol por toda la cuadra a una linda porque no se me había cargado el amigo y entonces empecé a pensar a ver que el evento el gol que venía aquí un viernes por la tarde al que hable bien de mí porque no puede ser de otra manera y no, el encuentro luego se me encendió la guilla y dije no, voy a decirle a mi nieta violeta que hago una relación sobre eso y aparte de que creo que lo hará muy bien me parece una idea a su momento original que ha sido la primera más fuerte, ¿no? porque me ha mencionado la segunda teoría que reconocer que que hayas tenido la gran idea la diferencia de darle a mi nieta parro porque porque Europa Sur sigue siendo mi casa ¿no? y que acompañen en dar el premio al director de Europa Sur para mí pues ha significado un detalle que la verdad me ha emocionado insisto me pasó en 19 el lugar donde yo tuve la oportunidad de crecer y desarrollarme como periodista yo y todos los que iniciamos aquella experiencia tan bonita que no se va a volver a recibir pues el periodismo creo que tiene las horas contadas pero en fin dos detalles que ya digo que han mencionado y este es el preámbulo buena tarde gracias por estar aquí ¿no? gracias a todos sobre todo a las personas con las que he compartido en algún momento de mi vida tantas emociones ¿no? ya sea desde el punto de vista de periodista como compañero incluso de estudiante que he llegado con la don Marsella aquí y que me han venido de pronto todos los recuerdos a la memoria cuando he decidido estudiar en Cádiz y bueno ¿qué decir? vamos a ver yo quisiera decir tantas cosas que no van a caber en ese saque que hacemos yo estoy ya estoy desentrado ¿no? los periodistas tenemos cierta capacidad o debemos tener cierta capacidad de síntesis para decir muchísimas cosas en un trocito de papel y voy a ver si consigo porque me estoy haciendo nada esta mañana y ayer que me entrevistaba a los compañeros de la cadena CER y de Canal Sur me pedían que hicieran la moderación de esto yo les decía que los que estamos acostumbrados durante tanto tiempo hemos estado detrás de la cámara hablándole conmigo a los demás en este lugar nos sentimos incómodos yo creo que no es una sensación mía creo que lo he comentado con compañeros que es una sensación que es casi casi generalizada es decir estar mucho tiempo detrás de la cámara y de pronto encontrarte delante de ella te desconoce no es lo que nosotros nos gusta de ninguna manera entonces no hay una especie de sensación de dulce porque me siento incómodo estén en mi sitio y por otra parte me siento halagado porque han pensado en mí para un reconocimiento y al mismo tiempo empiezo a dudar si yo soy realmente merecedor de ese reconocimiento o no o sea que es un lío un mar de dudas ahí que me tiene entre un sí y un no y no sé qué tenemos que pensar pero bueno también les decía que en definitiva todas las personas tenemos un poquito de vanidad si son unos más otros menos el nivel de vanidad pues depende de cuando nacemos o cuando el hongo se junta con la esperanza y ahí ya nos define creo que todos somos un compañero son unos más o menos y que nos den una palmarita en la espalda sobre todo cuando uno tiene el puesto ya el pie en el estilo diciéndote que joven pues nunca viene mal aunque como ha ocurrido para su nombre los premios se le den a alguien que pueda hacer su trabajo y hay alguien que lo critica y se le han dado un premio a hacer su trabajo pero yo pienso que hay varias maneras de hacer su trabajo hay quienes hacen su trabajo y cumple escrupulosamente con lo que le pagan y hay quienes hacen su trabajo con una sonrisa en la cara y con un espíritu de servicio y esa gente si se merece un premio porque tú vas a una ventanilla con un funcionario que te tratas normal pero no te arregla el problema y al final te lo complica pues en fin ese está haciendo su trabajo pero evidentemente no merece ningún premio otra cosa que he estado pensando es que bueno yo no soy la vecina pero no soy porque no nací no nací aquí es decir en Tarifa hay cientos yo diría que miles de personas que nacieron en Alecía son tarifeños que nacieron en Alecía porque claro Tarifa no tiene no tiene hospital es decir muchos todos toda la gente que nace desde 1977 tiene que nacer aquí entonces hay muchísimos tarifeños miles diría yo que han nacido en Alecía yo voy a reivindicar la figura contraria es decir porque cuando yo era niño jugaba en la casa alta donde aprendí a montar en bicicleta con mi primo porque mi padre la mayoría el 90% de su de su tiempo profesional fue en Alecía porque dos de mis tres hijos nacieron en Alecía porque mis dos nietas nacieron en Alecía porque a mi se me dio la oportunidad de desarrollar un oficio tan bonito como es el periodismo al menos en aquellos tiempos de Alecía yo reivindico la figura del algecireño que ha nacido en Tarifa y nada más muchas gracias a la Teneo muchas gracias a la Teneo de Alecía para un algecireño que ha nacido en Tarifa todo aquí que quiero dedicarle unas palabras a nuestro amigo Alefonso pues subo aquí a esa silla que está al lado de Violeta y le di yo una palabrita a Alefonso me gustaría que algún premio Ateneo o Manolo como Eduardo pues le dijera alguna palabra o sus buenos amigos como Salva o miembros del Ateneo o compañeros de periodismo lo que quieran que se van por aquí le dediquen unas palabras a Alefonso Manolo bueno buenas tardes y enhorabuena de todas las cualidades que ha nombrado Emilio sobre aquí el premiado se te ha olvidado con paciente mira como sabe ya por donde voy no se puede usted hacer una idea lo digo en primera persona no sé yo no hablo por lo que más lo digo por mí la burga que le damos los autores a este señor sobre todo yo que soy asquerosamente cartesémica y no me gusta de mirar mis libros porque cada vez que los miro siempre encuentro un defecto esa hoja que una vez ya está más que revisada yo le envío y en la cual especifico página tal donde reza no sé qué debe de rezar página cual donde está la coma de letal es fin entonces bueno pues este señor tiene particularmente conmigo una paciencia increíble que yo siempre le doy las gracias y en cada libro ya llevamos ya la novena edición está en preparación la décima que ya mismo te la voy a enviar y entonces bueno pues como digo tiene una paciencia increíble un premio muy merecido porque vuelvo nuevamente a arrimar el agua a mi sardina yo no sé qué hubiera sido de mi de mi actividad en cuanto a lo que es la publicación si no se hiciera el de Fonse Sena a ver a ver quién me iba a escuchar a mí todos los años y a ver qué le iba yo a mandar y a ver de qué manera con esa familiaridad y esa paciencia con la que tú me tratas y con la que tenemos esa relación que yo llevamos 10 años ¿te acuerdas una vez que me dijiste oye y esto hasta cuándo llegaremos no tengo ni idea pues el año que viene ya estamos en la historia de Algecidad 10 bueno pues no me entiendo más simplemente enhorabuena muy merecido y también a Ateneo por ese ojo y por eso te den mis gracias para mí es un honor tratar contigo porque lo único que hacemos es dar la decisión a tu magnífico trabajo dentro de de la de la discusión de lo que investiga sobre sobre la necesidad y no te preocupes tú no tienes el récord de coñazo eso lo tienes Aresal que alguien lo supere y se lo dice están compañeros de toda manera y lo saben vamos a ver yo pero tiene el récord y será difícil que alguien lo supere bueno bueno alguien más que le dice lo mejor ahorita venga soy yo no he pensado para esta tarde aquí pero como veo que hay un micro abierto y esto es algo siempre estimulante para los que nos gusta escribir y los que nos gusta esto del periodismo pues no me gustaría no subir aquí y decir unas palabras porque yo el de Poncho Sena lo he conocido en su doble faceta como periodista y como editor como periodista yo empecé a trabajar en el periódico Europa Sur en el verano de 1995 algo mucho desde entonces y bueno empecé como becaya como estudiante en práctica de la carrera de periodismo yo estaba entonces tercero de carrera y me incorporé ya a trabajar como corresponsal volante no sé si te acuerdas como apoyo de la sección de comarca por las tardes a partir de noviembre de 1997 un mes después de terminar la carrera que hablé con Juan José Telles que entonces era el director muy agobiado porque acababa de terminar la carrera y ya tenía que trabajar y ahora como no puedo estar en mi casa se me cae peso encima entonces bueno Juan José Telles me dijo 20 por las tardes porque Sena necesita a alguien que hizo una mano en comarca y que haga un poco de corresponsal volante yo no sabía muy bien que era aquello que eso me fue un poco extraño pero dije nada me voy para Algeciras yo soy de la línea aunque llevo 20 y tantos años viviendo en Algeciras y Juanas estuvo aquí con lo cual me pasa con la sección pero al revés yo soy una liderse madera de algecireño con lo cual tengo una excepción distinta pero en aquel entonces vivía todavía en la línea lógicamente con mis padres el periodismo no me daba acababa de terminar la carrera no daba para vivir luego un poco después también se tarda un poquito pero empecé a colaborar a reportar la sección de Pomarca por las tardes un principio solo por las tardes y aquella sección de Pomarca que entonces tenía mucha gente porque entonces los periódicos tenían mucha gente pues la comandaba con un cierto y de Fonsosena que por la mañana daba clase en Tarifa y luego se venía y por la tarde se encargaba de poner un poco de orden en esa sección tan variotinta porque además otra anécdota es que en aquello tiempo hace veintitantos años no había internet no había gabinete de prensa no había teléfono móvil no había whatsapp no había correo electrónico no había nada entonces pues por eso había que tener una sección de Pomarca con gente que fuera Tarifa que fuera Jimena que fuera Castellano que fuera Tesorillo y que estuviéramos todos los días toda la mañana algunos y toda la tarde otros dando vueltas por esta Pomarca tan extensa tan variopinta y tan rica en noticias porque todos los días pasaban y siguen pasando lo que pasa es que ahora se cubren de otra manera un montón de cosas y de Fonsos fue ese día ese maestro ese amigo mayor que todos los que empezamos en un oficio como este necesitamos para que nos vayan un poco orientando por aquí sí por aquí no no te enrolles tanto porque es verdad que como él dice los periodistas tenemos que tener la capacidad de sintetizar pero también nos gusta mucho enrollarnos recrearnos en la historia en el lenguaje sobre todo los que también tenemos la dualidad de coquetear con eso de la literatura él como digo fue esa esa persona ese mentor ese maestro en el oficio porque una cosa es lo que te enseñas en la universidad y otra a veces muy distinta lo que te encuentras cuando llegas a una redacción y él cumplió este papel a la perfección y se convirtió para ese grupito que empezábamos en aquel entonces José Manuel Serrano Dorando Avilares Quino él se convirtió un poco en ese paro y en ese referente que nos metía un poquito en vereda y nos hacía acertar más veces de las que lo hubiéramos hecho luego la vida nos fue llevando por distintos derroteros y muchos años más tarde nos hemos ido encontrando aparte en la asociación de la prensa de la que él fue presidente también y miembro de su junta directiva además un activísimo colaborador también en los congresos de periodistas del estrecho que fue uno de sus impulsores pues también la vida luego nos hizo reencontrarnos en su actual faceta editorial su faceta de apoyo a escritores mi primer libro de poema que ganó un premio aquí en la comarca también con la asociación de la prensa de los editores cuando todavía no tenía imagen y nos íbamos allí a la imprenta que tenía medio montada para como decía Manolo darle 40.000 vueltas hasta que salió el libro bonito que queríamos y luego muchísimos años después nos hemos vuelto a encontrar en una edición muy bonita que ya pone Magenta él hizo poquito antes de la pandemia y por la que me dio la sorpresa de querer contar nuevamente con mis poemas pero eso fue una idea muy bonita que se le ocurrió porque él quería celebrar el aniversario exacto los 10 primeros años de Magenta lo quería celebrar con una antología poética que reuniera las voces femeninas del estrecho en la poesía y pues me parece una idea preciosa la tierra de Caliope es como se llama esa antología poética ese poemario global que tiene tanto leer y que bueno me hizo el regalo no solo de contar conmigo sino de de luego poder participar en algunas de las presentaciones que tuvo que tuvo el libro entre ellas la taljecidad y bueno espero que no sea el final de este de estos encuentros que hemos ido teniendo porque tendré que seguir publicando alguna cosilla y seguro que alguna será con Magenta muchas gracias y de forzo tendré que este premio y todos los que tienen que serán pocos gracias 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 a Charo una mujer de carácter que pertenece a ese grupo de periodistas nacidos de los primeros años de Europa Sur y que a la larga han sido casi prácticamente los mejores que se han dado en la comarca hay una anécdota magnífica que no es la que falte pero que tiene que ver con la palabra defloración y antor de aquello fue alucinante gracias Charo bueno venga salva profesora si algo queda mientras vos crees que me sigue cantando el bico además me hacéis también darle la sorpresa a Edefonso y quería decirle algo que se me estaba ocurriendo mientras también escuchaba a Rosario porque al contrario de Rosario Edefonso y yo apenas nos conocemos no hemos tenido muy poquitos tratos personal porque lamentablemente para mí hemos coincidido muy muy poco hace hace un año y pico hace casi dos añitos en el anterior estaba conmigo en el que lo entrevisté para la radio y puedo recordar que me hizo especial ilusión llamarle hablar con él y entrevistarlo ¿por qué? porque como digo personalmente hemos coincidido muy poco pero sí tenemos muchos amigos en común y sobre todo porque Edefonso me recuerda a una etapa preciosa de mi vida la mía y la estoy seguro y la de muchos otros ¿por qué? porque todos los chavales que en los años 90 del siglo pasado soñábamos ya con ser periodistas evidentemente lo mismo que para un escritor si quería escribir bien tenía que leer mucho y si uno soñaba con ser periodista pues había que leer mucho y yo en ese momento pues por supuesto además recuerdo en el 96 en el primer año de carrera como mis padres cuando llegaban a Málaga a visitarme a llevarme ese tapo de comida etcétera siempre me llevaban también un lote de Europaso ¿para qué? pues para seguir leyendo para seguir conservando para seguir ojeando y disfrutando pues con lo que escribía Rafa Liso con lo que escribía Ovalina para leer también anteriormente antes incluso de la carrera para leer a Telles para leer a un joven Anselmo Caballero después una jovencísima Rosario porque aunque no lo parezca porque yo soy maestro de Abre me he ido a loca Rosario es un poquito más mayor que yo aunque no lo parezca ya se va a hacer más bien pero por eso digo que a mí el nombre de Elio Fonso me recuerda una etapa muy bonita muy ilusionante de mi vida que como digo a esos chavales que queríamos ser periodistas nos basábamos y debíamos mucho de aquellos periodistas de aquella generación de periodistas que comenzó a los finales de los 90 de los 89 si no recuerdo mal cuando ya se funda Europa Sur como Europa Sur ya no solo como la sección comarcal digamos del diario de Cádiz y todos aquellos que queríamos seguir esta bendita procesión pues veníamos de ahí nos nutríamos de ahí leíamos disfrutábamos y aprendíamos y además también esa trágica pero fantástica e histórica foto de Elio Fonso también me recuerda que me sirvió para ilustrar un trabajo en la facultad sobre la cobertura mediática en el campo de Gibraltar del fenómeno de la integración por ahí que por esta parte me llevé una excelente nota con lo cual eso también te lo tengo que agradecer gracias por tantos años de carrera gracias por haber sido un maestro para los que han tenido la suerte de trabajar directamente contigo pero también para los que te veíamos y por supuesto también gracias por haber cometido también la locura de dedicarte al mundo de la cultura desde esa aventura profesional tan fructosa y tan bonita que has tenido muchas gracias es cierto que no nos conocíamos bien es cierto que yo sé quién eres y que bueno lo que no esperaba eran estas palabras también muchas gracias bueno con las palabras de Iterfonso damos por concluido este acto tenemos la agenda que echa humo tenemos que ir corriendo a la presentación del libro memoria de la escena fantástica como sabéis yo soy uno de los organizadores ya me ha dado tres toques el gome así que cualquiera no le hace caso al dicho así que muchas gracias a todos y esperemos que en el breve diciembre estemos también aquí con el premio a María de Grandi que aprendan como el talento que salen si no no puedo llamar el chifero y bien